Ciertamente, de acuerdo al calendario electoral, pues las fechas del 22 de agosto hasta el 20 de septiembre está considerado la inscripción y calificación, el periodo de inscripción y calificación de candidaturas. Previa a la convocatoria que hace el Consejo Nacional Electoral, a nivel nacional, para todas aquellas personas que estén en goce de sus derechos políticos, ciudadanos, mayores de 18 años, entonces que cumplan los requisitos estipulados en el artículo 95 del Código de la Democracia, ellos podrán ser o aspirar a una candidatura. ¿Y que ya lo hicieron? ¿Ya se hizo la convocatoria? Ya se hizo la convocatoria el día de ayer, 10 de la noche, una cadena nacional, entonces estamos ahora en el periodo de inscripción y calificación de candidaturas. Entonces, las organizaciones políticas que hayan gozado o hayan realizado sus procesos de democracia interna, las primarias que le llaman, sean abiertas, cerradas o representativas, ellos podrán inscribir sus candidatos en el portal web del Consejo Nacional Electoral. Ahí hay un sistema dispuesto, el sistema de inscripción de candidaturas dispuesto para que todas las organizaciones políticas aquí en la provincia de Esmeraldas puedan realizar sus inscripciones. ¿En torno a esto se han dado algunas nuevas disposiciones por parte de los directivos nacionales? Sí, constantemente nos están enviando insumos, información. La Junta Provincial Electoral, desde el día de hoy, apenas conozca la primera inscripción, pues debe instalarse en sesión permanente de inscripción y calificación de candidaturas. Entonces, lo que hace la Junta Provincial Electoral a través de este sistema, siempre el secretario está revisando si ya hay alguna inscripción para realizar la notificación a todas las organizaciones políticas, para que ellos, en base a lo que dice la ley, puedan o no realizar sus recursos electorales ante la inscripción de esta candidatura. ¿Al momento no hay solicitud de ningún movimiento ni partido político? No, al momento no. Conocemos que algunas, es más, les hacemos un pedido a las organizaciones políticas que nos indiquen si van a acudir hasta la delegación provincial electoral, qué días. ¿Y qué tal lo dejen para última hora? Claro, ellos tratan de hacer este acto un formalismo, traen a sus bases, a su militancia. Bueno, eso responde a cada una de las organizaciones políticas. Lo que nosotros, como Junta Provincial Electoral, decimos es que estamos en la condición de poder cumplir con lo que dice la ley y esto no es un sorteo, no es un toma y daca, ¿no? Entonces nosotros, como Junta Provincial Electoral, debemos obedecer a la revisión de unos informes técnicos, jurídicos que presenta la delegación provincial para el cumplimiento de los requisitos. Es decir, ellos hacen un checklist de todos los requisitos que están en el artículo 95 del Código de la Democracia y observan las inhabilidades también, si están en pensiones alimenticias. Pero la Junta Provincial Electoral no actúa de oficio, ¿no? Las organizaciones políticas, en vista de que algunos de los candidatos incumplan algunos de estos requisitos, pues ellos deben de hacer su respectivo, presentar sus respectivos recursos ante la Junta Provincial Electoral y ante el Consejo Nacional Electoral en sede administrativa y seguir el proceso. Pues si hay la negativa de las instancias, ellos pueden acudir al Tribunal Condensoso Electoral para que todos los temas de justicia electoral. Este proceso de inscripción de candidatos, el periodo de alianzas y todo ya culminó. Ahorita ya nadie puede hacer alianzas. Sí, hasta el día de ayer el Consejo Nacional Electoral dispuso que todas las organizaciones políticas que tenían temas pendientes, que hay personas que no se habían acercado a firmar. Entonces, hasta ayer tuvieron oportunidad. Incluso estaba abierto el sistema para que pudieran hacer cualquier tipo de cambio. De repente alguien se enfermó, viajó, falleció, ya no quiere ir. Entonces podían hacer el cambio de sus precandidatos. Del nombre, ¿no? Del nombre. Sentar sus cédulas, todo, todo podían hacer hasta ayer. Incluso las alianzas, ¿no? Las alianzas que fueron aprobadas y que presentaron sus solicitudes hasta el 7 de agosto, en esa semana que fueron aprobadas, tenían tres días para subsanar a partir de su aprobación. Entonces, ellas también tenían hasta el día de ayer de haber subido todos sus precandidatos, ¿verdad? Y subir la información de sus actas de asamblea, de primarias, para que una vez realizada la inscripción ante la Junta Provincial Electoral, la delegación provincial presenta un informe a la Junta Provincial Electoral. Los delegados de las organizaciones, del departamento de organizaciones políticas, del departamento jurídico, presentan un expediente ante la Junta Provincial Electoral y en base a esos expedientes que nosotros observamos y calificamos. Iván, tenemos algunas inquietudes, Estudio. Sí, muchas gracias. Un saludo al señor Gary Sabien. En las elecciones del 2021 se pudo evidenciar que los partidos y movimientos cambiaron de postulantes, porque algunos de ellos desertaron en el camino, la candidatura solo está en firme y es renunciable, creo yo, tras su inscripción. Entonces, tal vez eso se esté tratando también de observar en torno a lo que pueda ocurrir en un futuro en Esmeraldas, porque en Esmeraldas se dieron algunos casos en los cuales no se llevó a cabo ninguna preparación ante estas inscripciones, ¿no? La misma situación de las asambleas internas de los partidos. Se dieron nada más, oiga, venga, firme y nada más. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado ante eso para evitar nuevamente que se presenten una serie de situaciones y que entorpezcan o empañen el proceso electoral, ¿no? Así es, mi estimado Iván. Mire, la candidatura es irrenunciable una vez que esté en firme, una vez que haya pasado por todos los recursos, de existir o no recursos. Cuando recibamos la certificación del Tribunal Condencioso Electoral que la candidatura que se presentó para cualquier dignidad en la provincia de Esmeraldas, de cualquier partido político, la certificación de ellos... Calificado ya. ...es que no existen más recursos pendientes sobre esa candidatura. Entonces, ahí queda en firme esa candidatura. De ahí en adelante es irrenunciable. No se puede renunciar ya a la candidatura porque está en firme. De ahí se mandan a hacer papeletas, fotografías, todo costa en la papeleta. Entonces, ahí ya no se puede renunciar. Solamente por la muerte del titular es que renuncia, pero ya está ahí la candidatura en firme. Ahí tendría... Hay dos parámetros que se han incluido en este... Gary, hay dos parámetros que se han incluido en este proceso electoral y que de pronto les va a coger de nuevas a los candidatos, ¿no? Lo uno es haber nacido en la respectiva jurisdicción o haber vivido en ella de forma ininterrumpida los dos últimos años previo a la inscripción de la candidatura. Y lo otro es constar en el registro electoral del lugar al que desea representar y haber sufragado en el mismo, en el último proceso electoral. Y esto se va a aplicar por primera ocasión en las urnas, sobre todo las elecciones seccionales, ¿no? Sí. Ahora lo que se... Nosotros tenemos un reglamento de inscripción de candidaturas, ¿no? El artículo, si mal no recuerdo, de cinco y seis estipula que por nacimiento, ¿no es cierto? Y por pertenencia. Entonces, ¿cuál es por nacimiento? Digamos, un candidato alcalde debe haber nacido en el cantón. Un candidato a la junta parroquial debe haber nacido en esa parroquia. Ahora, por pertenencia, los dos años ininterrumpidos que debió haber vivido allí, ¿cómo se demuestra eso? Es que su domicilio electoral sea ahí en la jurisdicción. Pero ahora, antes se observaba eso, ahora necesariamente tiene que haber sufragado en el cantón. Es decir, si yo quiero ir para la junta parroquial de camarones, después que haya sufragado aquí en el cantón o que viva aquí en el cantón, yo puedo ir como vocal de la junta parroquial de camarones. Esa es la novedad que justamente usted está señalando, mi estimado Iván. O sea que si yo, yo como candidato, he vivido y he sufragado aquí en la parroquia urbana, en cualquiera de las parroquias urbanas del cantón Esmeraldas, yo no puedo ir como candidato a una junta parroquial, a una parroquia rural para participar. Yo creo que ahí es donde se hay que tomar. Sí, pues justamente existió una reunión, antes no se podía, estamos totalmente de acuerdo. En una de estas reuniones que hace el Consejo Nacional Electoral con las organizaciones políticas, justamente ese impedimento las organizaciones políticas solicitaron al CNE que lo abra un poco más. Entonces ahora la jurisdicción es cantonal. Entonces eso quisiéramos que, bueno, tiene una premisa porque esto no lo habíamos hablado con nadie. Entonces eso hay que observarlo, no es a nivel cantonal. Sí, eso está en el reglamento de inscripción de candidaturas. Entonces eso es lo que vamos a observar ahora, porque en el sistema están saliendo algunas alertas. Sí, justamente decía por jurisdicción, no votó en la jurisdicción por la cual pretende candidatizarse. Pero en el reglamento dice que ese espectro se abrió un poco más a nivel cantonal. Ya no es solamente parroquial. Sí, esa aclaración sería importante que la ciudadanía la conozca. Sí, importante, porque bueno, nosotros aquí estamos bien informados también a nivel nacional de lo que está ocurriendo. Hay otro aspecto también, Gary, y que deben tomar en cuenta muy bien las organizaciones políticas. Es el requisito que deben cumplir en cuanto a los porcentajes de inclusión de mujeres, ¿no? El 30% y jóvenes el 25%. Si no cumplen los porcentajes en determinada circunscripción, el CNE puede anular todas las candidaturas de una provincia o cantón, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi estimado Iván. Por ejemplo, en las listas que son de nivel a nivel provincial, ¿cuáles son las listas a nivel provincial? Las candidaturas de prefectos y alcaldes, ¿verdad? Entonces, a nivel de la provincia, necesitan las organizaciones políticas cumplir con el 30% de la participación de la mujer. ¿En qué aspecto? Es decir, deben encabezar las listas. Si son siete cantones, al menos en tres cantones las candidaturas deben ser de mujeres, ¿verdad? Y la participación de los jóvenes, como usted lo acaba de decir, respecto a esa misma candidatura es a nivel nacional. Entonces, son 221 alcaldes que se eligen. Entonces, de los 221 alcaldes debe observarse la participación del 25% a nivel nacional de la candidatura de los jóvenes. Entonces, esas cosas hay que tenerlas claras. Por eso, pienso que el Código de la Democracia favoreció más a las alianzas porque veo que muchas de las organizaciones políticas en vista de que no cumplían esos requisitos han hecho alianzas, ¿no? Para justamente cumplir con el 30% de la participación de la mujer y el 25% de la participación de los jóvenes. Son cosas que hay que puntualizarlas y decirlas bien ante la ciudadanía. Y gracias, Iván, por estar señalando estas cosas que de repente esto es nuevo para los ciudadanos, ¿no? En esta ocasión, dice ahí la transitoria, cuando se reformó el Código de la Democracia, que para estas elecciones seccionales de 2023 iba a ser el 30%. para las siguientes elecciones del 2025, después de dos años, será el 50% de la participación de la mujer, es decir, ficti-ficti, como dice en el barrio decimos los muchachos. Ficti-ficti, es decir, 50% de la participación de la mujer, 50% de la participación de los jóvenes. sino que aquí hay una transitoria cuando se actualizó el reglamento de la democracia interna de las organizaciones políticas que dice que cuando se hace la división y resultan números decimales, se redondera al entero superior. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el caso de Esmeralda son siete cantones, ¿no es cierto? El 30% de la participación de la mujer, si sacamos el 30% es 2.1, ¿verdad? Pero hay que redondear al entero superior. Entonces serían tres. Entonces deberían participar tres mujeres. Algunas organizaciones políticas lo vemos con mucho agrado, al menos ese fue el espíritu de la ley que se hizo ahí cuando se reformó el Código de la Democracia en el 2020, de que la mujer ocupe pues espacios estelares, ¿no? De toma de decisiones, no solamente a nivel cantonal, parroquial, sino a nivel nacional también. Ahora, ¿habrá partidos políticos, Gary, que no alcancen o no puedan lograr, digamos, esos candidatos? ¿Podría eliminarse el partido o podría eliminarse las candidaturas si es que no logran poner candidatos en algunos cantones porque no tienen pues simpatizantes? Sí, si observa es justamente, gracias, Iván. Por ejemplo, la lista, la organización política cualquier organización política en los siete cantones de aquí de nuestra provincia, si no podía cumplir, por ejemplo, tenía que tener cuatro varones y tres mujeres, ¿no es cierto? Para la alcaldía. Si no tenía las tres mujeres, entonces la ley lo que dice es el cumplimiento del 30%, es decir, mínimo, si iban a ir dos varones, necesariamente tiene que ir una mujer. Entonces, si no podían cubrir esa cuota, entonces podían ir dos varones a las alcaldías en diferentes cantones y una mujer o hacer alianzas, ¿no es cierto? Que esas alianzas son las que benefician para poder, tengo tres varones pero no tengo ninguna mujer, entonces las organizaciones políticas lo que han hecho es alianzas. En los cantones que no han tenido participación de la mujer, entonces ahí han hecho alianzas, ¿no? Es el caso que vemos de 17 alianzas que aquí en la provincia de Esmeraldas, justamente para ayudar a la participación de la mujer. Por eso es que ahora vemos que no hay tantos candidatos. En las elecciones del 2019 fueron más de 5.000 candidatos, imagínense. Ahora ese número se ha reducido casi a la mitad. Entonces, yo pienso que cada vez más el Consejo Nacional Electoral en aspecto de la participación de los ciudadanos y la justicia electoral creo que está mejorando sus procesos democráticos, ¿no? Entonces eso también tenemos que observar. Fabricio, continúas tú. Sí, bueno, Gary, ahora se eligen también alcaldes se eligen prefectos, sí, y hay urbanos, rurales, en ese orden, como usted lo está diciendo. En ese orden, ¿no? Sí. Ya, pero también hay los del Consejo de Participación Ciudadana y, bueno, ellos son la forma de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana son siete consejeros que se eligen, ¿no es cierto? Tres varones, tres mujeres y un consejero más por los pueblos y nacionalidades. Entonces, en verdad son siete consejeros que se eligen en tres papeletas, ¿no? Entonces, varones, mujeres y uno de nacionalidad. Esas papeletas también le van a entregar el día de las elecciones. El día de las elecciones exactamente, Fabricio, esas papeletas se las entregarán a los ciudadanos para que realicen su ejercicio democrático, ¿no es cierto? De sufragar y que puedan obtener también su comprobante de... Pero ¿ahí cómo puede votar? ¿Entre lista o busca personas? El caso de los de Participación Ciudadana. No, pues son tres papeletas. Tres papeletas, ¿ya? Es por listas, ¿sí? Ya. Sí, entonces, creo que están, perdón, creo que hasta ahorita son veintiuno a veintitrés candidatos que están aprobados o que cumplieron los requisitos en este proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, de esos veintitrés estarán divididos entre varones, mujeres y nacionalidades indígenas. Entonces, usted debe votar por la persona que piense que lo puede representar, ¿no es cierto? Ahora, ahí no es por lista, perdón. Ya, listo, ok. Y ahora, el tema reelección, unos van a ser reelectos y otros van a renunciar porque van a participar a otra dignidad, ¿así es, no? Sí, los candidatos que vayan a, que se reelejan a la misma dignidad, lo que necesitarán es pedir permiso para el mes, licencia. ¿Sin sueldo? Sí, sin sueldo, vacaciones, como sea, gozarán, dice ahí la ley, ¿no es cierto? Ellos gozarán, automáticamente la ley les da la facultad de que en ese periodo de campaña ellos gocen de licencia, ¿sí? Entonces, ellos no necesitan renunciar. Las personas que son actuales funcionarios de elección popular, ellos sí que van a otra dignidad, ellos necesariamente tienen que renunciar un día antes de la inscripción de su candidatura. Si no, eso puede dejarlo fuera de la liga electoral. Hay otros detalles por ahí que se deben definir, como es el caso de visitar donde van a funcionar los recintos electorales también para no dejarlo a última hora, ¿no? ya se está trabajando también en aquello. Sí, les recordamos a la ciudadanía que nosotros dentro de los procesos electorales, el calendario electoral, nosotros hacemos la declaratoria de los recintos electorales, pero la delegación provincial previamente, hace ya unos seis meses, levantó un catastro de los recintos electorales, es decir, de las unidades educativas que prestan las condiciones para que se desarrolle el proceso electoral, el día de las elecciones allí, ¿no? Entonces, ellos son los que levantan sus informes y dicen, pues, que están en plenas condiciones. ¿Qué hace la Junta Provincial Electoral? Conoce el informe y sesiona y hace la declaratoria de los recintos electorales por medio de una resolución y esa resolución es la que se comunica a todas las instituciones, pues, para que cumplan lo que dice la ley, no pueden negarse, ¿verdad? Entonces, esos procesos, pues, de acuerdo al calendario electoral, deben irse cumpliendo, mi estimado Fabricio.